¡Yep! 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 ¡El más sabroso! ¡Suelta bonito! ¡La tu estación por guardar! ¡Incomensables! ¡Hueso Manía! ¡Duende Struz! ¡Para la fuerza letal! ¡El más sabroso! ¡Vamos a venar! ¡Legro de la caladera! ¡Suelta bonito! ¡Yep! 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 ¡Cristo de Martínez! Acaba de llegar... ¡El más sabroso! El más sabroso Venga para el compa El coca El poisson Todos los chamacos de la plazuela Vamos a venar Chamacos de la 24 Charlie Cholín Gaguas más tibias Guapo para el cualo La loba y el pelos El chata y el nico Próximamente sonido quizá Chelsea sonido Encantador Allá en Huamantla Invito a la organización con Chilocos Lijos del barrio Barrabás Chichona Venga y poco yo Yucho Gemelo Pikachu El Giovanni Vamos a venar El más sabroso Para Lulú Para el Monas y Lulú Para Chiquis Monas y su Lulú Ya llegó Lulucha El más sabroso Ahí va la gente de la Benito Juárez Allá en Huamantla Toda esa acción de la furia letal Esa noche Para Abis Alondra y Ángel Para Agui Arturo Para Axel y Cabulilla Para Dali Dulce La Beba y Pollo Para El Palmer Enrique Cibonero Ver Eric Aspers Ilmi Isma y Bob Para Jesús El Son Jorge Juan Gemini Quique Para Larry Martín Mari Martínez Magin Mega Valenuco Pacarino Para Fox Sera Para Elen Pequeña Jazz Brian y Choco Ahí está para Rey Para Uriel Jair El John Hermosura y Jazz Anita Se ve La increíble máscara del sabor Para Leo Iberito Chino Y Rosaura Para Diego Y su amor Mari Para Uriel El más sabroso Es Vamos a ver Venga la gata Venga las calaberas Dobla ese pueblo Es gracia la Lombardi El famoso monil Ayer Cumbia 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 Vamos a ver Para El Rata El más sabroso Allá para El Panda Desde México Llegó La Vejota De Manzanilla Cumbia Para El Panda De Naucalpan Dice para los primos Cruce y seco El famoso perico De Julio Armando El Toño y el Chuy El más sabroso El más sabroso El más sabroso Para las bandas unidas El Boca y el Lobo Para Guapimeos Lutra Viesos Chamaco de la 24 Yandy Donas Caguamas Yenny La Loba Para Vanessa Yenny Arturo Para El Rivas Lali Fermín El más sabroso Para mi compadre Martín Y Angélica Angélica Xolet C. Roberto Sonidos Bandaco El Baragüezo Azulo Ganes Papanate Miriam Para Hueso Sabroso Para Hueso Manía El más sabroso Rami Erika Erika Para Cari O Dani Venga Para Dulce Ahí van las Mamis De Mamis Mamis De Mamis El Pandera La Roca El Zucker CD9 Venga Toda la banda El Cumbias Doblos y Gobernables El más sabroso Para Teresita Y las niñas De la 10 Después de tantos meses La ausencia También hacemos acto de presencia El Barrio Guadalupano Brimos 47 De Grajales Casa Viquigo El Tito Ciervale Para Vichos El Porqui Para Zuley Y las chicas El más sabroso Allá para Neyber Para Semana 92 Poniente Para Iván 3 Y la 10 El Trave El más sabroso Rico Allá para mi papá Pedro Vitio Vicente Sonza Morinconqueros De Corazón La banda de Isteco Sabrosa Cumbia ¡Oh! El más sabroso La maldita cuadra Aquí va, niños Malditos Isteco presente Canto beleza Conce Benocázca Las calaveras Roñas Zambi Cepillo Su Zicata El Pillo Cumbia El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso es Oto Goyo, Ritmo, con cumbia. ¡Vale a la cumbia! ¡Vale a la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a la cumbia! ¡Vale a la cumbia! ¡Vale! 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 Allianza Mateo Mendizaba Bocos Morro Nos va a tocar como de 30 minutos El más sabroso Vamos a bailar Dice Para Pichis Locos Siempre Chuchí Su pequeño ala Chino De Tenenius Y lleno Para Pari Mostruqui Perpo y Matador Vale Gerente 14 de Enero Aniversario Sonido de la Cone Masterboy Bocos Gratis El Tricor El más sabroso El más burro Miguel tu nombre Martínez tu apellido Samurai tu sonido Reportándonos en el mejor de los sonidos El famoso Galzán ¿Cómo es Galzán? Tito Comín No sale cosa Vámonos al escenario El más sabroso Si Dios el cielo nos llevara Quiero que se hable Samurai que desde allá Siempre te voy a apoyar El famoso Charly Tamanco de la 24 Adictos al Miguel El nuevo Chabelote Y su bella Marisol Esta noche Para todos los chamacos De la 17 Venga para Para el Chato y el Ibrán Para la maldita vecindad De la 3 y la 10 Para el postre de Chabelote Todos los chamacos De la 17 El más sabroso Para Eni Y todos los palmeros Ahí está mi niño Yo digo mi niño Mi rey El famoso cara de caballo El trame Tamanco de los sabrosos El más sabroso Para Don Loé A Jenny Zúcar de Matamoros Hasta el otro rey Cumbia El más sabroso El más sabroso es Otro rollo El más sabroso es Vamos a bailar Para Elón Y para el casal Que están cumpliendo su Están festejando su cumpleaños El más sabroso es El más sabroso es El más sabroso es Otro rollo Por eso no me entero Vamos a continuar Vamos a continuar Este año Bueno vamos a continuar Esta noche Queremos Vamos a continuar